¿Está conforme con la posición señalada por su abogado? Bueno, tendría que estar conforme. Bueno, tendría que estar conforme. No lo oí. ¿Está de acuerdo con su abogado? Sí, lo he escuchado. Esta fue la respuesta de Vladimir Cerrón luego de enterarse que no viajaría a Rusia, luego de que se declaró infundada la solicitud de permiso de salida del país ante el sexto juzgado de investigación preparatoria. El juez a cargo del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundado el pedido de autorización de salida del país del investigado Vladimir Cerrón. El líder del lápiz tiene medidas con restricciones, por lo que su salida del país o de la capital tendría que ser autorizada por un juez, por lo que presentó una solicitud para viajar a Rusia. Vladimir Cerrón afirma que fue el único invitado del partido, a pesar de que la conferencia parlamentaria Rusia-América Latina es en su mayoría para congresistas del país, hecho cuestionado por el juez Leodán Cristóbal. No va usted a autorizar a sus congresistas porque es para parlamentario, ¿no? Sí, no les ha cursado la invitación como tal a ellos. La principal defensa del exgobernador de Junín es que se estaría impidiendo el ejercicio de su vida política. El 21 que tengo esta investigación se me han ido mutilando los derechos políticos de viajar a diversos países latinoamericanos, inclusive algunas invitaciones. Por su parte, la Fiscalía y el juez recordaron que Vladimir Cerrón ya violó esta medida con restricciones al viajar de Junín a la capital. Es cierto, dice la Fiscalía, porque el investigado ha incumplido las restricciones impuestas por el órgano jurisdiccional. Recuerda que ello ocurrió cuando residía en Junín, viajó a Lima sin autorización, lo que estaría resuelto así establecido en la resolución 110 del 10 de diciembre del año 2021. Es decir, no sería la primera vez que el investigado podría incumplir una regla de conducta, porque ya lo hizo antes. La Fiscalía también argumentó que las fechas de su ausencia del país debido a su distancia no está bien definida con las constantes escalas y que lo más factible sería su participación de manera virtual. Finalmente, el juez Leodán Cristóbal denotó los pocos argumentos de ambas partes. Además, el exgobernador no brindó información de su ubicación exacta en Rusia, entre otra falta de datos que podría complicar su ubicación y participación en los varios procesos judiciales en curso. Pero del escrito y la invitación no se aprecia que no respecto a las condiciones personales de los invitados, a los lugares en donde la ciudad o el hospedaje donde han de permanecer. En caso de que el investigado pudiera optar por evadir el sistema de justicia peruano, ubicarlo en otro país y luego realizar los trámites de extradición. Más aún, si hay países, hay ciertos países con los que el Perú no cuenta el Tratado Bilateral de Extradición. Los que sí viajarán serán otros congresistas y su ex camarada Silvana Robles, que estarán fuera del país desde el 29 de septiembre hasta el 2 de octubre.